Con un intenso frío y neblina arrancó la competencia atlética desde Silván. Unos 150 atletas, según cálculos del GAD Girón, partieron, entre ellos unos 15 jironenses. La pista estaba muy resbalosa y con lodo, pero esas particularidades son las que más atraían a los deportistas, que inclusive vinieron desde otras provincias. Primero arrancaron los deportistas especiales y dos minutos más tarde el resto del grupo. De los 19 kilómetros, la mayoría del trayecto consistía en pronunciadas bajadas con peligrosos terrenos, los cuales fueron superados por los intrépidos corredores. El primero en llegar a la meta utilizó un tiempo de hora 26 minutos y la última 3 horas y media. Tres puntos de abasto se localizaron con agua y frutas en el kilómetro 3, 6 y 12. Sin embargo, muchos competidores reclamaron más puntos de hidratación. Personal de bomberos recorrieron la ruta brindando atención. En puntos de acceso vehicular, ambulancias de bomberos y Cruz Roja también hacían su tarea. La caballería ofrecida por el ejército para brindar asistencia no se hizo presente con los equinos. No se presentaron mayores inconvenientes y los atletas disfrutaron de la travesía. No así quienes se pasaron en el sector de Santa Teresita y se desviaron del camino porque no observaron las señalizaciones. Es la primera carrera de este tipo y distancia que se desarrolla y los organizadores están optimistas para futuras competencias. Quienes diseñaron la pista manifiestan que las montañas que rodean al cantón son un escenario ideal para estas competencias y dicen tener otras rutas ya identificadas. El evento concluyó con las actividades sociales y culturales previstas. El concierto de la banda retrospectiva Tributo a Hombres G para muchos de los asistentes fue muy bueno. Sin embargo, fue escasa la asistencia del público.